sean bienvenidos a este podcast entrenamiento legal desde que estamos en las aulas de las facultades de derecho soñamos con ser abogados exitosos que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales todo eso es posible pero para ello necesitamos entrenarnos duramente entrenarnos en conocimiento legal que plasmaremos en escritos documentos o expresaremos en audiencia y en un mundo tan competitivo también es necesario entrenarnos en habilidades y actitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo 21 para eso es este espacio en este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado mi nombre es coso ecum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal sin más comenzamos qué gusto de saludarlos a todos sean bienvenidos a nuestra sesión de entrenamiento número 83 de este su podcast entrenamiento legal el día de hoy vamos a responder algo particular y es cuál es la diferencia entre la institución del abrigo y la guarda y custodia y realmente le quiero compartir que uno de los objetivos de este podcast es platicar sobre esa diferencia que pudiera haber entre someter ciertos asuntos ante los juzgados de la niñez y la adolescencia y ante la jurisdicción privativa de familia y en ese sentido vamos a comenzar nuestra sesión de entrenamiento le quiero compartir que hay mucha mucha relación e inclusive una relación que da hasta cierta confusión entre los asuntos familiares y de la niñez y la adolescencia así que para abordar este tema quisiera primero encasillar por si tal vez usted no está tan familiarizado con el tema el poder encasillar qué es eso de la jurisdicción o de la de la jurisdicción privativa y especial de la de la niñez y la adolescencia para esto le quiero compartir que a través de la ley de protección integral de la niñez y la adolescencia la cual nos referimos como la ley pina o le pina esta ley en su artículo 104 pues establece las atribuciones de los juzgados de la niñez y la adolescencia primera cuestión que quisiera dejar muy en claro es que no es lo mismo decir el juez de la niñez y la adolescencia que el juez de adolescentes en conflicto con la ley penal son dos atribuciones dos competencias distintas y usted probablemente me va a decir mire elic pero fíjese que por aquí donde yo vivo está el juzgado que se llama juzgado de la niñez y la adolescencia y de adolescentes en conflicto con la ley penal y le quiero compartir que la corte suprema de justicia infiero que por razones de presupuesto y demás ha tenido que colocar en un solo centro a muchas veces a cargo de unos mismos jueces o un mismo juez ambas atribuciones tanto las circunstancias que son propias de la niñez y la adolescencia como las circunstancias que son de adolescentes en conflicto con la ley penal pero no es que ese sea el deber ser son dos atribuciones distintas bajo dos lógicas distintas con dos procesos y competencias distintas no mi experiencia es que yo lo he visto pero me imagino que por razones de presupuesto y demás pues tienen que unificarse en un solo juez aquí en la ciudad capital están los juzgados de la niñez y la adolescencia y por aparte están los juzgados de adolescentes en conflicto con la ley penal como debiera de ser por ser dos competencias distintas así que en esta oportunidad de la cual me voy a referir es a la competencia de los juzgados de la niñez y la adolescencia así que el primer punto de aclaración es que no es lo mismo juzgado de la niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal sigamos ahondando con los temas de niñez de las atribuciones del juez de la niñez y adolescencia el referido artículo 104 establece son atribuciones de los juzgados de niñez y adolescencia las siguientes atención con las que voy a enfatizar conocer y tramitar y resolver aquellos hechos o casos remitidos denunciados o conocidos de oficio que constituyan amenaza o violación a los derechos de la niñez y la adolescencia y que a través de una resolución judicial se restituya el derecho violado o cese la amenaza o violación del mismo este es el que quiero enfatizar de ese cuenta que va a competir va a ser competencia verdad va a ser competencia del juzgado de la niñez y adolescencia conocer asuntos primero casos que le remitan segundo denuncias que se le presenten o tercero casos que conozcan de oficio cada vez que conozcan dos palabras claves cuando hay una amenaza o una violación a los derechos de la niñez y la adolescencia recuerde la diferencia entre una amenaza y una violación es que cuando hay amenaza todavía no se ha transgredido no ha ocurrido esa violación pero peligra por eso es una amenaza porque todavía no está violentado imaginémonos sólo por decir que están amenazando a un menor de edad con sacarlo de un colegio y violarle así su derecho de educación no estoy diciendo que competa en este caso pero pudiera ser alguna cuestión lo que le estoy diciendo es que todavía el niño si todavía sigue estudiando y sólo o tal lo demás pues ahí hay una amenaza lo que le quiero indicar es que va a existir amenaza cuando la violación no ha ocurrido y violación es cuando ya se transgredió ese derecho del niño y recuerde que los derechos del niño hay amplios catálogos respecto a esto un acuerdo normativo sumamente es fundamental es la convención sobre los derechos del niño y por supuesto la ley protección integral de la niñez y la adolescencia que es la ley pina y la constitución política de la república y demás normas como tal pero lo que le quiero indicar es que si existe un derecho humano de un menor de edad amenazado o violado lo vamos a presentar ante la niñez y la adolescencia he tenido que y si digo lamentable situación porque todos estos casos son dramáticos de intervenir en varios de estos procesos y le quiero contar algunos de los hechos que pueden provocar allí por ejemplo en algún caso un papá pues embarazó a su hija tuvimos que ver el caso aparte de las responsabilidades penales con las responsabilidades de la niñez y la adolescencia en otro caso pues un padrastro estaba tocando a una niña tuvimos que ver este caso ante el juzgado de la niñez y la adolescencia en casos que hay menores de edad que no están inscritos en el registro nacional de las personas me ha correspondido ver este tipo de cuestiones y usted sabrá que por ejemplo la vez pasada se ocurrió que encontraron a una menor de edad bajo influencias saliendo de un instituto y estaban bajo influencias de bebidas alcohólicas con sus amigas y pues lo que pusieron es que llamaron a la pgn y la pgn llama ante a la procuraduría los lleva ante un juez de la niñez y la adolescencia otro caso que ocurrió es que había una menor de edad estaba siendo utilizada vinculada con temas de pandillas y entonces pues también la sometieron el conocimiento al proceso de un juzgado a la niñez y la adolescencia y hay muchos casos similar lo que le quiero contar es que en estos casos usted determina algo hay una violación a los derechos humanos de los casos que le he contado o pudieran haber amenazas que se violenten unos unos o otros verdad así que en este caso es donde se empieza a utilizar este la competencia del juez de la niñez y la adolescencia y usted de la lectura que le indiqué ya sabe cuál es el objetivo del conocimiento de este caso es que si hay una amenaza que se se la amenaza si hay una violación que como le indica la norma que se restituya el derecho violado se se la amenaza o violación al mismo ese es el objetivo del juez del juez de la niñez y la adolescencia su perspectiva es el escándalo de saber que se le está violentando los derechos humanos a un menor o se están amenazando y su su objetivo es que se restituya ese derecho o se se la amenaza ese es el objetivo del juez y se lo quiero enfatizar porque recuerden que todo lo relativo a la niñez y la adolescencia tenemos entre otros principios uno fundamental que es el interés superior del niño y cuando estamos litigando ante los jueces de la niñez y la adolescencia aquí los el interés de los padres queda supeditado es secundario porque lo que interesa es el interés superior del niño como esas condiciones plenas donde pueda gozar él de un desarrollo integral del pleno goce de sus derechos humanos eso es lo que le importa al juez de la niñez y la adolescencia y es más eso nos debiera importar a cualquier persona y cualquier administrador de justicia cuando hay un menor todo lo demás queda secundario lo que interesa principalmente es el interés superior del niño así que le estoy comentando esto para que vaya afinando la perspectiva de en qué casos si consideramos que debemos de actuar ante un juez de la niñez y la adolescencia le quiero comentar que cuando uno está dentro de estos procesos se inicia un proceso que le llamamos el proceso de medidas de protección de la niñez amenazada vulnerada en sus derechos humanos hay distintas formas como se le conoce verdad en este caso a este proceso pero en general algunos le llaman el proceso de medidas de protección otros le llaman el proceso de la niñez de protección de la niñez y adolescencia amenazada violada sus derechos humanos en general así se le llama a este tipo de procesos y este tipo de proceso tiene un procedimiento propio es decir su trámite es un trámite propio donde hay una audiencia de conocimiento de hechos me encantaría poder ahondar más pero sólo voy a dar el esquema general hay una audiencia de conocimiento de hechos luego de esta audiencia de conocimiento de hechos recuerde cuál es el objetivo el objetivo es que el juez determine si hay amenaza o violación a los derechos humanos y en su caso que se restituyan los derechos y el objetivo de la sentencia es que el juez va a determinar si existió la amenaza o violación y si todavía no se hubiera restituido el derecho en el trámite pues en la sentencia ordenará que se restituya con las medidas que él considere así que primero va a haber una audiencia de conocimiento de hechos donde se va a ahondar sobre lo denunciado o lo acontecido lo opuesto de conocimiento del juez las partes van a poder ofrecer sus medios de prueba y luego va a haber una audiencia definitiva en donde ahí va a dictar la sentencia el juez y le quiero contar que pasada la audiencia definitiva en este sentido valorada la prueba se establece el artículo 123 de la ley pina que va a determinar el juez puede emitirlo en la propia audiencia salvo que considere que pueda ser después y la sentencia va a determinar si existió o no existió la violación y aquí nos dice que va a confirmar o revocar a la medida que se haya establecido y es que es otra cosa importante este objetivo ante este juez es tomar las medidas urgentes y necesarias para cesar la amenaza o restituir entonces le voy a contar un poquito cómo surge este tipo de casos le voy a poner un caso en donde pues lamentablemente tuvo una menor de edad quedó embarazada esta no fue la del papá fue otro una menor de edad quedó embarazada y tenía como 14 años en general era una adolescente pero lo que el juez determinaba era de que llegó ante el juez en audiencia de conocimiento de hechos no tuve yo asistirla sino fue hasta la audiencia definitiva y entonces allí lo que el juez estima y es más le quiero contar que en general la lógica de este proceso es averiguar la verdad pero hay una parte importante el juez a la brevedad posible va a buscar que cese la violación o cese la amenaza y entonces es común que cuando vengan estos casos el juez se pregunte y es que él no puede seguir viviendo en la misma situación no puede seguir viviendo con la mamá o con el papá por ejemplo en el caso de que el padrastro estaba abusando sexualmente de la menor pues el juez a toda claridad decía el padrastro es la actual pareja de la mamá ella no puede seguir viviendo con la mamá el papá tenía una imposibilidad de salud de poder cuidarla entonces tienen que buscar unas medidas para que pueda cesar la amenaza y entonces le quiero contar qué es lo que algunas de las cuestiones que ocurren es aquí donde interviene la procuraduría general de la nación en todos estos procesos interviene la procuraduría general de la nación y estas son algunas de sus atribuciones representa legalmente aquellos niños o niñas adolescentes que carecieran de ella dirigen de oficio o a requerimiento de parte o de juez competente la investigación de los niños niñas amenazados o violados interviniendo de forma activa en procesos judiciales de protección para el efecto deben tener como mínimo un procurador de la niñez y adolescencia en jurisdicción de cada juzgado de la niñez y la adolescencia es decir el la pgn practica estudios tienen un equipo multidisciplinario trabajadoras sociales psicólogos médicos abogados que evalúan y hacen esta este estudio y el estudio es investigar si ocurrió no ocurrió la amenaza o violación pero también dentro del estudio tienen que buscar a un recurso familiar idóneo para que pueda estar a cargo del menor y acá es donde ya entra a ver el tema principal el abrigo porque en temas de niñez ante los dudados de niñez se busca un recurso familiar idóneo en este caso para darle el abrigo a ese recurso familiar idóneo qué es eso del recurso familiar idóneo y le comparto que así es la la terminología que se utiliza que se tiene que buscar recurso familiar idóneo es decir una familia que pueda hacerse cargo del menor y en este sentido primero hay un reglamento que le comparto es el reglamento emitido por la corte suprema de justicia a través del acuerdo número 40 2010 que es el reglamento para la aplicación de medidas de protección de niños privados de su medio familiar por parte de juzgados que ejercen competencia y materia de niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos humanos le quiero compartir que este reglamento a mí me ayudó a entender un montón cuando empezaba a litigar esto porque nos indica cuáles son las diferentes gradualidades con esto primero se debe velar porque el menor esté con familia biológica y quién es familia biológica la familia biológica comprende a padres y hermanos del niño o niña o adolescente así que cuando usted tiene un caso de niñez y ya no puede seguir viviendo con quien actualmente esté viviendo usted lo primero que hace es busca recurso familiar idóneo en familia biológica mire señora y o mira nena o depende quién aquí está entrevistando qué pasó con el papá dónde está el papá si tal vez ocurrió en otro dónde está la mamá mira no tiene hermanos mayores de edad porque si alguno de estos sujetos el papá la mamá o hermanos mayores de edad pueden hacerse cargo de la menor entonces se le va a dar el abrigo verdad a la hermano mayor de edad o van le van a confiar al papá o la mamá según sea el caso esto siempre que los estudios de la procuraduría general de la nación establezcan que es un recurso familiar idóneo en una gran cantidad de casos no encontramos recurso familiar idóneo en familia biológica plan b familia ampliada y quién es familia ampliada familia ampliada le voy a leer de manera literal deberá comprender todas las personas que no sean familia biológica que tengan parentesco por consanguinidad afinidad o que mantenga una relación equiparable con la relación familiar con el niño niña adolescente amenazada violada de sus derechos humanos en este caso le quiero compartir que familia ampliada va a ser una tía va a ser una abuelita verdad un abuelito familia ampliada pudiera ser inclusive alguien que no fuera familia un padrino una madrina pero que tenga esa esa equipo como que sea equiparable a esa relación familiar normalmente días y abuelas y abuelos y tíos se hacen cargo cuando es familia biológica en un caso eran las como las dos de la mañana llegó un caso de niñez y le decíamos al señor no le van a dar a usted no le van a dar a su hija en el caso de los pandilleros a usted no le van a dar a su hija porque estando bajo su cuidado la niña se metió a pandillas así que necesito que me consiga una tía volando hay una en santa rosa me dígale que se venga le voy a hablar al juez para que me permita que se venga y que se confíe a la niña porque si no si no hay plan b la internan en un hogar entonces nos pusimos volando la tía muy accesible se vino inmediatamente como a las dos horas y media se vino eran como a las de la mañana el juez sabiendo de esto nos dio el tiempo respectivo y le confió el abrigo a la tía en calidad de familia ampliada así que le comparto esa experiencia para que usted no necesito necesitamos ver a quién le podemos confiar en este caso en calidad de familia ampliada verdad así que familia biológica familia ampliada y si se da la lamentable situación que en familia ampliada no se encuentra recurso familiar idóneo vamos a tener que institucionalizar y eso obviamente hay unos lugares instituciones que son de gran pero siempre sacarlo del medio familiar pues este es el tema y siempre es una afectación al niño niña o adolescente así que ese siempre es el último plan inclusive así no lo dice las entidades públicas o privadas al abrigo de los niños cuya función es brindar la protección de abrigo verdad esas son las las ahí el a quienes se les confía verdad y esto va a ser como excepción va a ser el último recurso que va a acudir a un juez en este caso y nos indica aquí que no debe ser mayor a seis meses lamentablemente he visto muchos casos mayores a seis meses que se otorga este tipo de cuestión y le quiero comentar la lógica de este de estos tipos de procesos uno diría que la lógica es que qué bueno que ahora no va a estar con la mamá donde ahí está el padrastro o con el papá que se involucró en pandillas qué bueno que ahora no va a estar pero la lógica de este proceso es que el juez tome medidas para restablecer la situación del niño de su desarrollo integral y entonces le va a decir a la mamá si usted quiere devuelta a su hija ya no puede vivir con el señor tiene que buscar otro lugar además tiene que iniciar el proceso y tiene que iniciar el proceso penal y que se investigue además usted tiene que ir a escuela para padres a usted toma tiene que ir a una un tratamiento de adicciones y entonces en lo que se va dilucidando el juez ordena ciertas medidas y le quiero contar dónde entra mi tema principal el abrigo el juez va a emitir una resolución similar a la siguiente vea cómo se oye una resolución como esta imagínense que ahí se otorga el abrigo de manera provisional por el plazo de seis meses de la niña x x x x x al lado de su tía materna la señora x x x x en calidad de familia ampliada bajo declaración de responsabilidad de su cuidado y protección debiéndole brindarle todo lo necesario para su desarrollo integral así como terapia psicológica enfocada en orientación psicosexual relación de conflictos perdón hacia la progenitora y que garantice su derecho a la educación y a su vez que analice el resultado de los avances o tratamientos psicopedictos como los de convivencias familiares que se tomarán la decisión correspondiente al interés superior del niño en cuanto a la educación definitiva si se da cuenta pues quien se hace cargo tiene que velar porque continúen todos sus derechos su desarrollo integral y acá algo importante es que lo lógico es que vuelva con sus papás así que le van a permitir un régimen de visitas le van a permitir que la vaya a ver una vez a la semana siempre en presencia que la vaya a ver y el juez ahí el juez de la niñez a veces determina que sólo en la casa que la puede sacar que eso va a quedar determinado en las resoluciones de los jueces y entonces aquí es donde entra el abrigo que es el abrigo entonces el abrigo es una de las medidas que va a tomar el juez de la niñez y la adolescencia al momento de velar porque se cese la amenaza o la violación de los derechos humanos de un niño que se encuentra en este proceso de medidas de protección y en este sentido puede dictar entre otras medidas le voy a leer de manera muy rápida las otras medidas pueda amonestar verbalmente por escrito al responsable de la violación declarar responsabilidad a los padres remitir a la familia a orientación y apoyo ordenar la matriculación establecimientos oficiales en un caso que hubo la muni la escuela de la muni no quería aceptar a un niño la señora que quedó a cargo de la responsabilidad que era una tía fue con el juez mire señor juez no me emite una mi orden con eso con mucho gusto señora y por orden de juez la municipalidad enroló a esta parte mire que relevante es esta esta circunstancia orden de tratamiento médico psicológico psicático o internamiento ordenar a padres tutores responsables la inclusión en programas oficiales o comunitarios la colocación provisional en alguna familia sustituta abrigo temporal del niño niña o adolescente en entidad pública o privada o bien el abrigo bajo declaratoria de responsabilidad en cualquier recurso familiar idóneo para ser establecido el recurso familiar idóneo normalmente el juez ordena que sea un estudio socioeconómico a la persona que va a ser confiado he visto que a veces por urgencias se otorga siempre y cuando se acredite esa esa circunstancia de la idoneidad pero normalmente en la mayor parte de casos es allí donde se ordena esto obviamente lo que le estoy diciendo son tan solo pinceladas de los procesos de medidas de protección de la niñez amenazada y violada de sus derechos humanos por lo menos usted ya sabe que es la competencia que el juez de la niñez y la adolescencia entra cuando hay una amenaza o violación a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia primer punto segundo que es diferente de adolescentes en conflicto con la ley penal tercero que en este tipo de procesos el objeto es determinar si existió o no la amenaza o la violación y lo más importante tomar medidas para el cese de la amenaza y la violación de los derechos humanos de los niños niñas y adolescentes que la figura del abrigo entra como una de estas medidas y que van a otorgar el abrigo provisional o definitivo en familia biológica en familia ampliada o en un caso puede ser el abrigo provisional en establecimientos de asistencia social que acojan menores niños niñas o adolescentes esas son las nociones que tenemos ahí y entonces en qué se diferencia de la guardia y custodia en todo dijo aquel porque porque cuando hablamos de guardia y custodia esta es una figura que como no sé si usted ha visto si no le invito a que vea hay un episodio que hemos grabado que se llama cuál es la diferencia entre la guardia y custodia y la patria potestad búsquelo y ahí va a entender de mejor manera la guardia y custodia pero la guardia y custodia es una institución del derecho de familia que se pone ante un juez de familia entra competencia distinta que es familiar y yo siempre le digo cuando uno se pregunta puede buscar guardia y custodia en el código usted no va a encontrar de la guardia y custodia la guardia y custodia la institución mediante la cual eso no lo va a encontrar es más si usted pone en su buscador de pdf guardia y custodia no lo va a encontrar por eso se lo quiero compartir que el fundamento de la guardia y custodia es se refiere al cuidado y protección del menor y tenemos por ejemplo en nuestro código civil en el artículo 166 donde regula el tema del divorcio y todo este tema dice regula la norma 166 los padres podrán convenir a quienes de ellos se confían los hijos guardia y custodia pero el juez por causas graves y motivadas puede resolver en forma distinta tomando en cuenta el bienestar de los hijos podrá también el juez resolver sobre la custodia y cuidado de los menores con base esa frase custodia y cuidado de los menores hace relación a la guardia y custodia que conlleva la guardia y custodia la custodia y cuidado de los menores 166 otro fundamento lo encontramos en el artículo 261 donde nos dice cuando el padre y la madre no estén casados ni estén unidos de hecho los hijos estarán en poder de la madre poder significa en el custodia y cuidado de la madre y aquí mismo nos dice salvo que estos convengan que pasen en poder del padre por mutuo acuerdo se puede documentar que queden en guardia y custodia del padre o guardia y custodia de la madre así que esta es una institución familiar es una institución que pudiera ser de común acuerdo así como si no se pusieran de acuerdo probablemente la mamá los tenga pero el papá los quiera tener aquella famosa frase de le quiero quitar los hijos a la mamá de mis hijos es a través de un juicio de guardia y custodia aquí muchos de ustedes me van a decir mire el y yo la vez pasada conocí un caso que fue ante el juez de la niñez y la adolescencia que se tramitó ahí es lo que eso es lo que quería concluir la guardia y custodia institución del derecho de familia se pueden poner de acuerdo si no a través de un juicio oral de guardia y custodia se va a determinar y el juez de familia va a determinarlo pero le quiero comentar también si dentro del caso hay una amenaza o violación a los derechos humanos del menor probablemente sea muy tardío y muy largo acudir a la jurisdicción de familia a de cuenta imaginémonos un caso la mamá le super pega a los hijos pero le super pega así les quema y les hace algo a cuestión entonces obviamente uno diría bueno tengo que ganarle la guardia y custodia y seguro nos va bien porque eso urge probablemente no vamos a ir ante un proceso de familia de guardia y custodia sino probablemente nos vamos a ir ante un juez de la niñez y la adolescencia para que en medidas urgentes venga y le otorgue el abrigo a familia biológica al papá y entonces aquí es donde depende de cómo si hay una amenaza o violación probablemente va a ser más expedito el acudir ante un juez de la niñez y la adolescencia pero aquí algo muy importante yo le quiero confesar a uno como abogado se le mete el abogado ahí va y lo que quiere uno es victoria es ganar el caso es que su cliente le vaya bien y todo pero no perdamos de vista el interés superiores del niño este no cuando hay menores ustedes no es un caso más de verdad así que como dice la biblia verdad hay de aquel que ha dado algo contra uno de estos pequeños verdad más le vale que agarren una piedra y la tiren al agua como tal y recordemos que no podemos ser cómplices de esto algo inclusive podemos nosotros ser coadyuvantes del bienestar del menor y en este sentido pues ya le digo usted debe de velar porque los niños estén bien y probablemente sea a través de una guardia que usted un de un proceso de medidas de protección o esa parte determine a usted cuál va a ser lo beneficioso lo que le quiero indicar es que para un mismo objetivo pudiera tener dos mecanismos distintos obviamente si sólo son temas de interés de conveniencia y demás y que no haya una escandalosa amenaza o violación de los derechos humanos probablemente el juez de la niñez saber qué le va a decir le va a decir disculpe señor abogado usted no sabe que la guardia y custodia es competencia de familia aquí vemos amenazas o violaciones de los derechos humanos no caprichos de los papás y le va a decir váyase a la competencia de familia y ahí hay muchísimo más que ahondar en este sentido pero espero que con esto usted tenga una clara idea de la guardia y custodia no es lo mismo de abrigo en qué casos pudiera utilizar cada uno y le quiero compartir que usted puede profundizar mucho de esto este tema es apasionante y le quiero compartir que hay un libro que se llama derecho de familia sustantivo y procesal de la autora Jenny Aymé Molina Morán dentro de sus dentro de sus componentes ella desarrolla una parte que dice la línea difuminada entre las materias privativas de familia y de niñez en asuntos de protección a la niñez y a la adolescencia ahí desarrolla una misma esencia distintos vehículos y ella concluye en un apartado de que el problema se reduce al hecho que mientras la esencia sea la misma los vehículos para aplicarla son distintos con la ventaja del proceso de protección en jurisdicción de niñez de ser más expédito que el juicio oral familiar todavía condicionado por el rigorismo de un proceso insertado dentro del contexto del proceso civil y patrimonial es por ello que algunos abogados litigantes ya no recurren a la justicia de familia sino a la niñez para la tutela del derecho de la protección familiar por ejemplo entre otras conclusiones muy valiosas yo le recomiendo a todas luces ese libro allí como tal sobre temas de derecho de familia e indudablemente pues en relación a los menores de edad espero que esta sesión de entrenamiento la haya sentido no tan aturdente provechosa productiva por favor si tiene algún comentario alguna duda hámelo ver en los comentarios y vamos a dejar también el apartado de spotify un un apartado de preguntas por si quisiera solo dejarnos una palmadita en la espalda créanme que somos todo un equipo unos somos los que hacemos el contenido otros lo estructuramos otros lo grabamos otros lo editamos y todo con el ánimo que usted pueda animarse en el ejercicio la corporación frente integral la fan ética leyes que te de verdad estamos motivados a que usted le pueda accesible todos esos conocimientos que muchas veces no son tan fáciles y que tenga prosperidad en su vida y ese con ese deseo me retiro de este entrenamiento por favor like si le gustó active la campanita si todavía no lo ha hecho y por favor recomiende el podcast a cualquier persona para tener un mejor alcance de esta información que es muy relevante nos miramos a la próxima y que esté muy bien y y y y y y y